Carlos Zanotti, una clasificación muy complicada con algunas polémicas, sobre todo en el primer grupo, el grupo E, que se va a terminar definiendo por sorteo. Sí, en realidad la polémica la tienen los pilotos, es decir, nosotros estamos cumpliendo el reglamento como es, es decir, no hay ninguna duda en cuanto a eso. De hecho, cuando vinieron algunos prepilotos a preguntar, les explicábamos cómo es la situación, la aceptaron. Y sí, hicimos ya el sorteo con tres, cuatro pilotos, algunos jefes de equipo, para determinar el orden de la regla de mañana. Bien, con respecto a lo que pasó una vez caída la bandera a cuadros, que algunos pilotos pasaron y dieron la vuelta completa, ¿eso se va a aplicar según el reglamento con la multa? No, el tema es así, es decir, bueno, aquella vez sí hubo un par de autos que no llegaron a abrir vuelta, otros que sí, en este caso ninguno abrió vuelta, se les avisó por radio a todos de que la vuelta no les valía, de que habían abierto fuera de término, por lo tanto, salvo dos pilotos que entraron a boxe, tanto Chapur como Luchans, el resto siguió por pista y se les tiene que cobrar una multa por realizar una vuelta de más. Bien, por lo tanto, o sea, la clasificación quedó ordenada, primero por los tiempos que han quedado registrados y después los autos que han quedado sin tiempo por el sorteo. Correcto, hay 18 autos con tiempo, o sea que del 19 para atrás se ordenan por el sorteo. Gracias por pasar por un transporte. A ustedes, gracias. Gracias.